¿Por qué escribí? Ahora que quizás en un año de calma piense, la poesía me sirvió para esto. No pude ser feliz, ello me fue negado, pero escribí. Escribí, fui la víctima de la mendicidad y el orgullo mezclados y ajusticé también a unos pocos lectores. Tendí la mano en puertas que nunca, nunca he visto. Una muchacha cayó en otro mundo a mis pies. Pero escribí, tuve esta rara certeza, la ilusión de tener el mundo entre las manos. ¡Qué ilusión más perfecta, como un Cristo barroco con toda su crueldad innecesaria! Escribí, mi escritura fue como la maleza de flores ácimas, pero flores en fin, el pan de cada día de las tierras eriazas, una caparazón de espinas y raíces. De la vida tomé todas estas palabras como un niño oropel y jarros junto al río, las cosas de una magia perfectamente inútiles, pero que siempre vuelven a renovar su encanto. La especie de locura con que vuela un anciano detrás de las palomas imitándolas me fue dado en lugar de servir para algo. Me condené escribiendo a que todos dudaran de mi existencia real, días de mi escritura solar del extranjero. Todos los que sirvieron y los que fueron servidos digo que pasarán porque escribí y hacerlo significa trabajar con la muerte codo a codo, robarle unos cuantos secretos. En su origen el río es una veta de agua, allí por un momento siquiera en esa altura, luego al final un mar que nadie ve de los que están braseándose la vida. Porque escribí fui un odio vergonzante, pero el mar forma parte de mi escritura misma, línea de la rompiente en que un verso se espuma, yo puedo reiterar la poesía. Estuve enfermo sin lugar a dudas, y no sólo de insomnio, también de ideas fijas que me hicieron leer con obscena atención a unos cuantos psicólogos, pero escribí y el crimen fue menor, lo pagué verso a verso hasta escribirlo, porque de las palabras que se ajusta al abismo surge un poco de oscura inteligencia, y a esa luz muchos monstruos no son ajusticiados. Porque escribí y no estuve en casa del verdugo, ni me dejé llevar por el amor a Dios, ni acepté que los hombres fueran dioses, ni me hice desear como escribiente, ni la pobreza me pareció atroz, ni el poder una cosa deseable, ni me lavé, ni me ensucié las manos, ni fueron vírgenes mis mejores amigas, ni tuve como amigo a un fariseo, ni a pesar de la cólera, quise desbaratar a mi enemigo. Pero escribí y me muero por mi cuenta, porque escribí, porque escribí y estoy vivo. ¡Gracias! 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 Gracias.